Revista El Gráfico Presenta La Fiesta del Gol El Gráfico El Gráfico 70 Grandes Goles de Independiente Muy bien, y nos metemos en su casa para que ustedes vean Hinchas de fútbol, el gol de su equipo Ese momento tan pleno, de tanta comunicación entre el hincha y el jugador Ese gol que tanto lo hizo vibrar, que tanto lo hizo sentir Que tanto lo hizo trepidar Ese gol está en este video Algunos, usted ya los conoce, los vio Otros, tal vez usted o sus hijos no lo conozcan No le hemos puesto sonido No le hemos puesto información Porque queremos proponerle un concurso ¿Por qué no los va anotando? Y al final del video, prueba su memoria Muy bien, a disfrutar los goles de su equipo Y por qué no, si quiere, a gritarlos también Ricardo Giusti, viene Independiente Giusti, Bocchini, 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 Bocchini Se queda con Fiori, puede venir, Bocchini, Bocchini Viene, 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 gol 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 de Independiente Golazo del Bocha Un brillante antecesor de Bocchini En los años 50 Ernesto Grillo Brillante jugador Autor de este notable gol contra Inglaterra En 1953 Arsenio Erico El hombre del trampolín invisible El paraguayo Que hacía del fútbol un arte Y a la vez el máximo goleador De todos los campeonatos del fútbol argentino En el aire Inbatible En el suelo brillante Golazo de Vicente de la Mata a River en 1939 La apilada histórica Se tituló en aquel momento Un gran gol de Erico a Boca La tarde que los rojos vencieron a los boquenses Por 7 a 1 Dejó en el camino a Ibañez A la Sapti Al arquero Estrada Y la tocó adentro Independiente se corona campeón De la Copa Libertadores Por segunda vez En Santiago de Chile 1965 Y este es el histórico gol De Osvaldo Mura Después de dejar en el camino Al arquero Mazurkiewicz Un gol del Boca El hombre que viene a cambiarle la cara independiente En la década del 70 Así marcó El gol del triunfo El gol de la Copa Intercontinental Contra la Juventus En Roma Tras una brillante pared con Bertoni Cuando le salió el arquero Soft Se la tocó suavemente por encima Un gol inolvidable de Bochini A Peñarol de Montevideo Por la Copa Libertadores Siete jugadores de Peñarol Quedaron en el camino De la brillante gambeta del Bocha De derecha a izquierda Finalmente Derrotó a Corvo Con un toque suave Al palo izquierdo Del arquero de Peñarol Aquí está por culminar Su brillante maniobra Ya la culminó Y se va gritando el gol El arquero vencido Un poste Rivales desorientados El gol en todo su esplendor Valverón Había tirado todo más Avanzando Yusty ahora Levanta la cabeza Yusty A ver, a ver Va al centro Reynoso ya solo, solo, solo Solo, solo, solo Le pegó Gol 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 Solo gol Reynoso Independiente 1 Boca 0 Reynoso Lo mató a Gatti Una pelota increíble Casi en la misma línea De los defensores Los de Boca Piden posición adelantada Se quedan muy parados No marcan bien En el lado de Abramovic Sobre la derecha De la defensa de Boca Reynoso Sin parar la pelota Le pega de aire Cruza con una potencia increíble El balón que lo encaja Cerca del palo izquierdo de Gatti Realmente espectacular La forma en que Reynoso Le pega el balón Que viene de aire De primera Sin dominarla Y pone el 1 a 0 En el primer avance de Independiente Bochini Marangoni Qué lindo pase Le puso al 3 Va Al centro Ríos Centro Al arco Gol Gol De Independiente Donde la clavó Ríos 2 a 0 Nadie lo esperaba Anir a Biogati Ríos 2 a 0 Ríos Sinceramente ¿Te despegaste el arco O fue un centro? No, sinceramente fue un centro No voy a mentir Porque yo lo vio a toda la gente La verdad que tenía un centro Se adelantó muy bien El marcador de punta Yo creo que envió un centro La pelota Se le metió en el segundo ángulo A Gatti Por detrás Baja Precisamente Con fuerza Superando El intento El último intento Del arquero Que no esperaba precisamente Que la pelota Pudiera llegar ahí Yo creo que Ríos Tampoco esperaba Que la pelota Se iba a clavar ahí Es un centro O es un tiro al arco Es un centro Que se convierte en gol Ingrao Gatti 2 a 0 Va Ingrao Va Va Ingrao Le pegó Gol De Independiente Ingrao De penal 3 a 0 Fusiló Ingrao Le entró derecho Y fuerte A la pelota Violentamente Alcanza El 3 a 0 Con violencia En forma recta Conquista Para Independiente Viene centro Cabezazo Yuste Atención Navarro Gol En el camino Engrao Gol De Independiente Le pegó Engrao 4 a 0 Dos rebotes En el área Y la pelota Que es rechazada Por los hombres De Boca Ingrao Totalmente adelantado Es el último En tocarla Y darle el cuarto Gol A Independiente Ocini Barberón Alón se va Centro Gol El peruano Gol De Independiente 5 a 2 Navarro Una pelota Bien puesta Que Barberón Llega hasta el fondo Violento Adentro El toque De Franco Navarro Anticipando Agate Y el gol Para Independiente El gol Que puede caer También en cualquier momento Muy bien Barberón Dentro de Barberón Vieron ustedes Cómo tocó Violentamente El peruano Debajo de Gatti El pelotazo Buscando a Perkudani Habilitado Atención Habilitado Perkudani Trocero Que no puede Viene el empate Perkudani 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 Gol 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 De Independiente Pica Habilitado Perkudani Trocero Que no puede Con él Deja en el camino Avertero El remate Y el empate Perkudani Uno Para Estudiantes Uno Para Independiente Vamos Gini Caía Perkudani Vamos Gini Arrangoni Está llegando Arberón Arberón Alonza Adentro El arquero que se le da Atención El remate Es una jugada Que yo arranco Para la derecha Se la toco A Bochillo O Chillo Parangoni No es cierto Se la toca Para Barberón O Barberón Echa al centro Regota En Reynoso Y el arquero Y bueno Yo llego de atrás Buscando así Como siempre Independiente Haciendo correr La pelota De derecha A izquierda Inteligentemente Le pega fuerte Barberón Cuando cruzaba Los defensores De Racing Frente a su arquero Este no alcanza A retener Perkudani Ingresando por el medio Encuentra prácticamente Servida La oportunidad Y la pelota Y pone El uno A uno Consecuencia Y respuesta A una forma De jugar al fútbol Bocchini 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 Con gran calidad Dos a uno Bocchini Bocchini Si fue una linda jugada Recibí en el medio Lari Y la pude colocar Cuando el arquero Estaba adelantado Estas cosas Que tiene el fútbol Y Bocchini Tenía que aparecer Y como apareció Como apareció Otra muy buena jugada De independiente Y Bocchini Espectacularmente Mide la posición del arquero se la tira por arriba y la clava en el ángulo superior derecho para darle a Independiente la ventaja Buena jugada Bocchini para Ríos avanza Independiente ahora bien para Bocchini Bocchini, Bocchini, tiró cabezazo el Navarro Gol Gol Independiente Franco Navarro Gol Independiente un contragolpe electriciante una magnífica jugada que derivó en ese toque de Bocchini para la entrada de Franco Navarro que con la cabeza sobre 34 minutos abre el marcador aquí en Avellaneda Sibir Dabroski frente a Villaverde que se anima y pasa al ataque también está pidiendo la colaboración de Klausen Villaverde en el centro, carga el peruano tiró Gol 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 de Independiente golazo de Franco Navarro espectacular remate de Franco Navarro autor de las dos conquistas de la Independiente el centro de Villaverde que pasó al ataque y el peruano en el aire con la pierna derecha reventó la red y ahora se escuchan las dos hinchadas gritando allí está el envío peinada la pelota por Reynoso la baja bien allí atención Klausen amaga la pide Guillermo Río Guillermo Río saca con silla Bochini, Bochini, Bochini gol gol la Independiente Bochini Independiente 1 San Lorenzo de Almagro 0 Bochini seguramente pide en posición adelantada de Navarro que queda enganchado en un posado pero que no tiene nada que ver en la jugada porque la pelota va sobre el otro lado después de la devolución del arquero le pega Bochini pone el gol no hay posición activa fuera de juego en consecuencia no hay que penar en el área ahí está Bochini como le pegó toda posición que pudiera estar adelantada la pasilla va Marbella uno atrás sube Marangoni le pegará Marangoni toque al medio buscando Perkudani Perkudani le pegó gol 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 la Independiente Perkudani agarra Marangoni en el medio cierto bueno me ve pico la reciba y de media vuelta le pego un lindo derechazo que clavo en el ángulo River 3 Independiente 1 Perkudani y fue como tenía que ser como Independiente lo buscó durante toda la tarde con el pasecito por adentro para Perkudani metido clavado allí para conseguir el descuento y con Marangoni en una posición de ataque totalmente diferente a la que guardó durante todo el partido Perkudani que muestra su peligrosidad y la definición de Perkudani le permite esperanzarse a Independiente cuando las cosas le venían realmente muy mal Agonil Fernández atención Barberón que se va no puede detrás Cristofanini atención Bochini tocando con Perkudani atención Perkudani el rebote recibe Justi va a probar prefiere con Klausen viene viene Klausen cancelar el rebote gol gol de Independiente Reynoso que llega desde atrás luego de esa serie de rebotes el fuerte remate y la apertura del marcador un minuto recién se estaban acomodando todos e Independiente gana 1 a 0 Reynoso muy recostado sobre su palo izquierdo a ver que pasa el toque de Barberón Masachesi que llega Masachesi Masachesi gol gol de Independiente hubo toque de Barberón Masachesi que buscó el palo donde estaba la barrera lejos estaba Cancelarich su estirada que no alcanza y el empate para Independiente 2 para Ferro 2 para Independiente Masachesi tiene Tapia va Bochini tiene Navarro va picando va Franco va bien va bien va bien va Navarro levanta la cabeza va Navarro le pegó Gatti va Navarro otra vez atención Gatti Gatti queda atrás esa pelota Reynoso toca atrás tiene Bochini le pegó Bochini Gatti Barberón buscando no pasó Barberón viene centro atrás está Bochini Bochini de cabeza goooooool goooooool de Independiente Bochini Independiente 1 Boca 0 Bochini y yo diría que es un premio para el mejor equipo de los dos hasta estos momentos y para uno de los mejores jugadores de la cancha en esta primera parte del encuentro frente a él lo evitó dos veces Gatti una figura gigante en el fondo de la defensa de Boca Juniors y en definitiva fue Bochini que elige el lugar para precisamente poner mediante golpe de cabeza la pelota donde Gatti ya no podía llegar lo tuvo Independiente dos veces fue Gatti quien se lo negó y en definitiva es Bochini quien recoge casi suavemente eligiendo el lugar para ponerle un acero Percudani tiene cerca Bochini a Giusti a Giusti va Giusti va va solo Giusti va mirando toca atrás atención va Percudani y le pegó gol independiente Percudani no vale no vale no vale no vale a ver encima de Calabria que pasa el cual de Línea se quedó con la bandera levantada en serio yo no pero Calabria estaba en la línea de la jugada también claro vamos a ver la jugada a ver que decide Calabria el problema es el último toque el problema es el último toque a ver si Percudani está o no está en posición adelantada el juez de Línea estaba en la línea en la línea perfecta de la jugada el juez de Línea parece que lo da entonces ¿no? otra vez como el caso de la Molina ahí está la jugada repitiéndose va la Molina va Calabria al centro del campo es gol entonces independiente si le está ganando Boca 2 a 1 2 minutos picando Marangoni se va se va se va se va se va solo 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 tocando corto Percudani atención va si le pega el gol le pega el gol gol independiente 3 a 2 Percudani independiente 3 Boca 2 afuera Gatti aquí no hay nada por protestar la posición la marca la pelota Marangoni hace una brillantísima maniobra individual toca hacia adelante y Percudani viene desde atrás hacia la pelota decir que está perfectamente habilitado no hay protesta que tenga razón de ser por parte de los hombres de Boca Percudani asegura solo el gol para independiente lo importante de Marangoni saliendo entre 3 toca la pelota hacia adelante Percudani viene de atrás y llegándole de atrás a la pelota convierte tratando de apoyar a Bochini ya lo hizo devolución de Boch buscando a Percudani va 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 Percudani va se va se va se va si le pega Percudani le pega el arquero otra vez Percudani no pasó eh va Percudani zurdazo fuerte gol gol de Independiente Percudani una pelota puesta como los dioses para Percudani que sorprende entre los dos centrales adversarios va a enfrentar al arquero remata el arquero que tapa muy bien sale otra vez para tapar y Percudani desde un ángulo muy pero muy difícil con zurda cruza la pelota sobre el otro lado realmente cuando todo el mundo esperaba la entrega hacia atrás mucho más abierta por parte de Percudani después de que el arquero bloqueó el primer rebate de Percudani sin asegurar la pelota cuando vuelve a tomar el balón él trata de acomodarse de zurdo lo consigue pega con zurda y convierte el gol cuando insistimos se esperaba el centro 1 a 0 es un gran definidor Vargas Oriolo en el camino Bocchini que la pescó va Bocchini va Bocchini sigue el Bocha sigue el Bocha sigue sigue tocando al medio atención Percudani le pega gol gol de Independiente Percudani Independiente 2 va en fin 0 Percudani el trabajo como lo puede hacer Bocchini arrancando desde la mitad de la cancha prácticamente ganando una pelota triunfando sobre la oposición del adversario llegando hasta el fondo y entregándola para el ingreso de Percudani por el medio que lógicamente con decisión con velocidad y con un remate justo y violento pone ahora la ventaja por la cual Independiente había trabajado mejor en los primeros 45 minutos y señor 2 a 0 siguió la jugada pero se había marcado el gusto 0 a 0 primera etapa Marangoni Bocchini Percudani que lindo pase le puso vale vale por encima Percudani gol gol independiente Percudani independiente en un buen partido con llegada de los dos equipos la opción de devolución para Justi buena jugada viene el centro cabezazo Barberón gol gol de Independiente gol de Independiente Barberón 3 minutos 30 de la segunda parte aprovechando ese magnífico centro Independiente 1 Ferro 0 y mientras la gente de Ferro protesta porque según ellos la pelota se puso en movimiento y no hubiera estado parada fue Clausen quien le entregó a Justi Justi que llega hasta el fondo mete el centro ingresa Barberón anticipando a los defensores y con un cabezazo pone el 1 a 0 y la ventaja para Independiente en una jugada rapidísima Clausen Justi Barberón Reynoso Percudani Mochini solito estaba va Mochini otra vez Reynoso va al centro bajo Justi Marangoni solo Marangoni le pega Marangoni Independiente 2 Boca 1 pegó en Gatti Marangoni y una equivocación de la defensa de Boca va la pelota colocada hacia Marangoni que recibe solo la para y el disparo junto al palo de Gatti coloca 2 a 1 en favor de Independiente pero presten atención hay que observar la posición de Marangoni que recibe solo todos los jugadores de Boca hacia el medio y Gatti que reacciona un poco tarde y ahí está el gol el segundo de Independiente 2 a 1 Percudani picando Barberón Percudani atención buscando Justi atención que está solo Barberón levanta la cabeza Justi atención llega llega Justi adentro Barberón el despeje Justi otra vez quedó fuera Barberón Reynoso a Marangoni tira a Bochini Marangoni va bien Bochini 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 que tocó gol gol de Independiente Bochini Independiente 2 Boca 1 Bochini va llegando Bochini para tocar al lado del palo cuando estaba Gatti ahí lentamente acaricia al lado del palo Independiente 2 Boca 1 la llegada de Bochini ante el pase de Marangoni ya vieron ustedes como llegan los hombres Independiente el contraataque otra vez Bochini 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 tras el rechazo que llega de la derecha Marangoni llama Recibi alargando Mochini que llega Mochini va entrando con claridad toque al palo 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Carlos Carlos Enrique el pase para Masacesi si viene Pedro Masacesi gol gol de Independiente en Córdoba gol de Independiente Pedrito Masacesi se chocaron los dos defensores Mariela y Cerrizuela y la definición de Masacesi para la Independiente en Córdoba a Racing va a salir Marlini viene Percudani solito Percudani va a salir Tabárez en el camino Tabárez le sale Bianco lo eludia Bianco y se va a gol Percudani Percudani sale Ramos gol golazo gol de Independiente Percudani que golazo miren también la reiteración como sigue la jugada de cerca buscó el que lo quería ver de cerquita este gol el árbitro un golazo de Percudani Independiente le está ganando Alvará sin Córdoba con este golazo Percudani Reynoso y Merlini Merlini está mirando buscando adentro el tiro de Navarro va el rebote atención se la lleva atención Merlini gol gol de Independiente Merlini Independiente 1 River 0 Merlini van a observar ustedes aquí y ahora ya no entra Merlini se pedía posición adelantada de Franco Navarro cuando la pelota es jugada hacia adelante la línea del área puede marcar la posición de Franco Navarro precisamente en donde puede observarse respecto del jugador de River que está a su izquierda ahí va Merlini y aquí está el derechazo Medina marcándolo a Barberón el envío de Barberón vuelve a salir que no va a tapar gol gol de Independiente Bocchini para Marangoni habilitado Marangoni 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 gol de Independiente Marangoni pica Enrique sigue Barberón lo persigue Graziani Enrique Barberón varios en la marca viene para el remate Marangoni gol 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 espectacular de Marangoni viene el centro pasado ahí viene el cabezazo gol de Independiente Franco Navarro Independiente uno racincero Navarro sale la pelota enviada con fuerza por Merlini buscando la entrada de Navarro por atrás este llega justo al balón un cabezazo que le da a la pelota una violencia casi inusitada se le clava en el ángulo superior izquierdo de un filiol que prácticamente quedó sin defensa Navarro entrando por el fondo para aprovechar el tiro libre de Merlini pasado se eleva justo y le pega con fuerza a la pelota que sale también violentamente impulsada para el gol de Independiente viene el 7 a Bochini Bochini adentro atención que llega Lodueña Lodueña que le pega gol gol a Merlini que le va por el fondo el remate que pasó Horacio gol de Merlini si señor Merlini entonces asegurando el 2 a 1 2 a 1 prácticamente en tiempo adicionado llegó Merlini por el fondo toque gol y dijimos que buscando sobre la obra parece que se va a ir Coco de Asines me parece está protestando lo echó nos llamó el juez de línea le está haciendo indicaciones que se vaya bueno mientras tanto la reiteración ve el pelotazo por adentro llega Merlini asegura bajito a un costado 2 a 1 sobre la obra prácticamente más que sobre la obra en tiempo adicionado le va a pegar Merlini en este esmelo libre ya está armada la barrera de San Lorenzo como el arquero José Luis Chilaber le va a pegar Merlini ahí está Merlini pegó la barrera gol gol independiente Merlini gol descolocado Chilaber el remate de Merlini para ese espacio el envío que le ha descolocado el paraguayo gol de independiente Navellanera devuelve como puede Sánchez Bochini Clausen y el centro de Vicente que pierde con Vicente Marangoni Marangoni toca con Franco Navarro gira Franco Navarro atención Merlini 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 gol gol de independiente el toque para Merlini que gira ve la chique de Serrano envía sobre su palo derecho y pone uno para independiente cero para platense Merlini Vázquez cambió hacia la derecha Clausen apunta no le pega manda un centro Insuba la devolución Reggiardo le pegó el rebate de independiente gol de independiente Clausen Insuba en una devolución de cabeza para para Reggiardo remata el arco la devuelve el arquero de Vélez Fernández y allí el rebote lo toma el marcador de punta Néstor Clausen y con un remate seco al arcobate a Vélez independiente 1 a 0 sobre 22 minutos del segundo tiempo el autor del gol el autor del gol Néstor Clausen varios candidatos a ver quién tira Elvio Vázquez al primer palo y sobre la barrera así golazo gol de independiente gol de independiente Elvio Vázquez preparado con zurda al primer palo la puso en el ángulo la colocó golazo de Elvio Vázquez 1 a 1 español e independiente Juan Carlos Herba Bocchini Bocchini busca bien Insúa Insúa gol gol de independiente Insúa gran jugada de Bocchini pelota en profundidad por el medio Insúa define frente a Catalano independiente 2 español 1 Insúa gana Rosario Central por 1 a 0 independiente Insúa cabezazo delgado gol de independiente gol de independiente igualó sobre los 7 minutos 30 de la primera parte delgado con un soberbio cabezazo poniendo independiente 1 Rosario Central 1 1 a 1 Rosario Central independiente Insúa en el tiro libre para los Dieblos Rojos la pared con Ricardo Bocchini insiste Insúa frente a Santoro el centro Sornomás gol gol de independiente el chico Sornomás ante el centro de Insúa capitaliza la brillante oportunidad y establece el segundo gol para el equipo de los Diablos Rojos ahí está la reiteración la pared perfecta con Ricardo Bocchini el centro de Insúa y Sornomás establece como ustedes podrán comprobar el segundo gol para el equipo de Avellaneda independiente de Avellaneda 2 Rosario Central 1 fuerte ahora atención que la gana Reggiardo hasta aquí llegó Simón y la va ganando con fuerza Reggiardo otra vez Simón que lo marca toca atrás tiene Insúa Insúa que mete atención esa pelota pasó hasta Bocchini Bocchini si le pega Bocchini que le pega bueno fue una pelota que disputó Reggiardo la luchó muy bien la recuperó sobre la derecha la tocó hacia atrás hacia Insúa y él me vio que entraba por la izquierda me la cruzó la pelota lo pasó a Carrizo la toqué con el pecho para adentro y la coloqué con la derecha al otro palo el arquero va a pelear con los dos centrales de Boca después la entregó Insúa después el centro después Bocchini después el gol pero claro la jugada había empezado con Reggiardo que va a pelear con Tavares y gana que va a pelear con Simón que se confía un poco y vuelve a ganar después mete el envío cruzado para atrás Insúa que toca prolongando sobre la izquierda ahí está peleando Reggiardo y gana Insúa para Bocchini y Bocchini que la pone lejos del alcance de Navarro Montoya sube con Klaus en Independiente a ver viene adentro esa pelota pica Insúa se le puede pegar atención que es peligrosa Insúa Insúa para el surrazo Insúa adentro el remate gol gol de Independiente el último que entró estaba Reggiardo ahí a ver quién la aseguró Delgado Delgado el último que la tocó asegurando 2 a 1 Toca Valudueña viene Merlini otra vez bueno ya está Alfaro Moreno no lo ven Bacchhausen Bacchhausen busca el medio atención Reggiardo se acomoda el arquero que sale Reggiardo Independiente Reggiardo San Lorenzo 2 Independiente 1 Reggiardo y tanto buscó Reggiardo que tuvo el premio ahí está la pelota que entra en profundidad sorprende a los defensores y de derecha prácticamente cayendo Reggiardo coloca 2 a 1 en favor de San Lorenzo Reggiardo sorro más viene el centro por el fondo un cabezazo gol gol llegó Monzón por el cabezazo por el fondo Monzón 2 a 2 entró solito por el fondo el 2 ustedes vieron Monzón y sorprende a todos pelota parada nuevamente ahí está el centro Monzón que alcanza a cabecear y coloca 2 a 2 estaba siendo muy poco Independiente había creado muy pocas situaciones de gol y nuevamente con pelota parada como lo habíamos dicho en el primer tiempo que parecía la única fórmula con la cual podía llegar Independiente llega con este cabezazo al empate 2 a 2 ahí está nuevamente el centro y Monzón que aplica muy bien el cabezazo sobre la izquierda de Pogani 2 a 2 muy bien que bien saltó va a llegar para Insúa Insúa gol de Independiente gol de Independiente Insúa de tiro libre Independiente 1 Deportivo Español 0 Insúa el toque Alfaro Moreno de Taquito para Insúa que le pega de derecha fuerte sobre la derecha abajo de Catalano alcanza Ludueña Ludueña al centro Monzón Reggiardo gol gol de Independiente Reggiardo pelota que viene enviada después del corner por Medrán con los puños Ludueña al centro cabezazo de Monzón Reggiardo que empalma y reclamo del Deportivo Mandillú Ríos el centro varios que buscan despeje a media se insiste Merlini media vuelta gol Alfaro Moreno gol de Independiente Alfaro Moreno Independiente 2 Mandillú 1 pelota que va enviada al medio tocada por Merlini recibe Alfaro Moreno conecta y 2 para Independiente 1 para Deportivo Mandillú Alfaro Moreno larga para Alfaro Moreno se prepara otro cambio de Mandillú viene Alfaro Moreno gran jugada salió Medrán gol gol de Independiente Alfaro Moreno se tomó la revancha del penal golazo de Alfaro Moreno jugada personal por la derecha ante la salida de Medrán el disparo de izquierda perfecto y el tercero de Independiente Independiente 3 Mandillú 1 Alfaro Moreno Alfaro Moreno por el medio Ubaldi y su gol de Independiente gol de Independiente excelente pase la proyección del número 11 Alfaro Moreno y la tocó la tocó con mucha suavidad Insúa pegó en el travesaño y entró el balón en consecuencia 1 para Estudiantes 1 para Independiente su autor el número 7 Insúa Alfaro Moreno el remate gol 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 de Independiente en Tucumán el veto Alfaro Moreno que ahí levanta los brazos nos quedamos todos porque pegó un defensor de San Martín de Tucumán pero es el gol de Independiente y ahí está el festejo los abrazos para el autor el veto Alejandro Alfaro Moreno qué bueno el remate llega a pegar un defensor tucumano el Dependiente le está ganando a San Martín de Tucumán con el pegó de Alfaro Moreno así viene es Alfaro Moreno por derecha escala para el medio Alfaro Moreno le va a pegar Alfaro Moreno gol gol de Independiente excelente la jugada de Alfaro Moreno es el segundo de Alfaro Moreno en Tucumán el pelotazo para Clausen le va solito Clausen va a venir el centro Clausen Alfaro Moreno gol el tercero de Alfaro Moreno en Tucumán no llegó Guillén Ubaldi aprovechó y la lleva vale esto va Ubaldi cortito va buscando Insúa tiene a Bochini Insúa que le pega rebote Ubaldi se para justo ahí Insúa va Insúa Bochini 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 allí va la pelota sale para Bochini estaba bien habilitado Bochini no había posición adelantada vieron ustedes Bochini no le pudo pegar bien tuvo que insistir precisamente con un nuevo remate y una pelota que casi muriendo le va a dar a Independiente la conquista viene el once ya está libre Bochini ahí lo vio y le cruzó y llega Bochini ahí está tiene tiempo acomodar y se la lleva Bochini solo Ubaldi toca atrás atención llega Insúa le pega Insúa Alfaro gol gol golazo de Alfaro Moreno 2 a 0 qué buena la jugada de Alfaro Moreno ahora ya hizo el cruce Bochini que ve toca hacia atrás Alfaro Moreno va hacia el encuentro de la pelota él la toca la desvía en la trayectoria y la introduce una de las mejores jugadas de ataca Independiente eso puede quedar como falló Bochini va arrancando Bochini va Bochini tiene Marlini cerca ahí se abrió y va Bochini ganando para meter el centro está Alfaro Moreno el arquero llega Insúa tocador gol gol de Independiente Insúa asegurando Independiente 1-0 en esos 0 cuando va a buscar veros ustedes Bochini amaga se va sobre el cierre con zurda mete el centro va a salir Arquero va el faro Moreno choca con el faro Moreno la pelota que da Insúa la toca hay una posición adelantada pasiva sin ninguna influencia del faro Moreno Independiente que se pone 1-0 es una buena mayobra de Bochini en el centro de Insúa 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 salta Delgado cabezazo Vivalda Reciardo gol gol de Independiente Marcelo Reciardo después de ese cabezazo de Delgado la sacó Vivalda ha sido fortuna Reciardo para convertir el gol del Vivalda de Ríos el gol Sergio Merlini ahí el número 16 el gol de Insúa la pelota para él ahí que le salga por Dios Insúa oh independiente Rubén Darío Insúa tiene el palo pegó en Vivalda y se mete esa pelota es muy buena la recuperación ahí de Ríos se le intentó que de Bochini y Merlín corre solito independiente ríos y su a otro rebote clausen regiardo por la derecha regiardo le pega al faro moreno de independiente al faro moreno gol de independiente independiente 1 y hubo el sol boy de rosario 0 al faro moreno el mismo al faro moreno que le había buscado a minutos antes girando y sorprendiendo el arquero de nubes y aquí en una posición sumamente incómoda vuelve a darse vuelta saca el remate abajo cerca del palo izquierdo de panchiroli que solamente debía la pelota pero no puede impedir que la misma se vaya al fondo del arco el premio para independiente porque buscó permanentemente el ataque aunque no sabía cuál era el camino para encontrar este gol el tiro libre es de insúa muchos que van a buscar el cabezazo la sacó tucenca y viene ríos otro centro al área salta delgado el cabezazo y va regiardo gol 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 de independiente marcelo rellardo allá lo va a tejer rellardo gol de independiente de jaco perreras muy buen centro ese del nubes ríos excelente cabezazo de delgado la otra cabeza de marcelo rellardo que vence álvarez ganó cláusen ganó cláusen al faro y rellardo adentro ahí viene atención que está el faro toca y está rellardo rellardo gol gol de independiente rellardo independiente 1 gimnasia 0 sobre la hora del tiempo adicionado y todo nace en cláusen que fue una de las grandes figuras de independiente allá por la derecha dominando una pelota metiéndola hacia el centro inteligente al faro moreno que la toca justita corretita hacia atrás para rellardo y este zapatazo impresionante para convertir este gol que puede significar el comienzo de una algarabía no sólo por el partido sino por qué independiente el puntero está allá acariciando el campeonato el golazo del pendiente sobre la hora ahí rellardo y suba al faro moreno nosotros habíamos marcado que al faro no habían dado foto por la izquierda y aquí aparece al faro moreno con la izquierda cuando la independiente lo que independiente necesitaba el desborde de alguien con condición de puntero se va hasta el fondo mete el pelotazo e insúa entrando de frente a la pelota con un toque suave con el 1 a 1 la igualdad para el partido y otra vez la euforia se instala en las tribunas del equipo visitante que prácticamente se instala en toda la cancha porque todas las tribunas pertenecen hoy al equipo visitante muy bueno pero muy bueno lo de al faro moreno no habían dado tanto por la izquierda habían dado más por el medio 3 de independiente 3 4 de armeño ahora es uno rellardo el otro masate si que llega masate si que le pega gol 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 de independiente masate si 2 a 1 masate si otra vez el desborde por el mismo lado en este caso a cargo de ludueña que lo vea masate si entrando por el otro sector anticipándole a la marcación masate si asegura con una tranquilidad absoluta la conquista para su equipo tocando frente a un arquero que queda prácticamente parado una muy buena escapada de ludueña en la izquierda un pase excelente hacia el centro por donde masate si había entrado en diagonal y tocando otra vez suavemente asegurando con tranquilidad la conquista lo pone el dependiente al frente en el marcador quedo en el piso sigue delgado bocini al faro cada vez que la toma al faro la gente se para viene al faro ya lo dejó en el camino la tensión en el medio está y suba al faro que le pega llega rellardo para un cabezazo rellardo 1 a 0 independiente un cabezazo impecable 1 a 0 la gente sabía porque se paraba cuando la pelota la tomaba al faro moreno porque al faro moreno buscó el desborde por allá por afuera mete el centro se eleva rellardo mete un cabezazo el arquero ya había quedado desubicado por el envío de al faro moreno y rellardo mete la pelota por el centro del arco arriba alcanzando el 1 a 0 para independiente contraataque del conjunto rojo se fue al faro moreno metió un centro pasado como debe ser para evitar la intervención del arquero y del otro lado rellardo que se eleva mete el cabezazo pelota en medio arriba y la victoria transitoria al menos para independiente ahora ahí está independiente el campeón del torneo 88-89 recibido así de esta manera por su público a esta hora comienza media hora antes del comienzo del partido la fiesta de independiente y la vuelta olímpica de este equipo que se ha consagrado días pasados en el estadio de ferrocarril oeste pero que esperaba esta oportunidad en su estadio para dar la vuelta olímpica con su gente independiente independiente es el campeón ¡Gracias! 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 Y ahí se van mezclando los jugadores profesionales del fútbol con los atletas deportistas de otras actividades como ustedes pueden ver el judo, el volei toda la actividad deportiva de Independiente se mezcló en esta Vuelta Olímpica ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.